Soya es salud, es la primera feria gastronómica que se realizará en Bogotá dedicada a esta versátil semilla. ¿Qué podemos hacer con soya? ¿Cuáles son sus bondades nutricionales? Se los cuento en la nota que verán justo ahora. La soya. Es un alimento de origen vegetal que es de la familia de las leguminosas. Entonces se parece al fríjol, a la lenteja y al garbanzo que nosotros tradicionalmente consumimos en nuestra alimentación. Sin embargo, la soya tiene todos esos aminoácidos para hacerla similar a una proteína de origen animal. Se va a realizar en el país la primera feria dedicada a la soya. ¿En qué consistirá esta feria? Bueno, tenemos el 22 de noviembre en el Parque Simón Bolívar porque queremos hacer un evento masivo. Lo que queremos es que el colombiano vuelva a adquirir el uso cotidiano de un producto tan maravilloso y tan nutritivo como la soya. Entonces, aquí tenemos una muestra gastronómica, tenemos también una muestra cultural y una gran clase para 200 personas. Esas personas que se inscriban pueden entrar ya a una clase que es participativa y degustativa. La idea es que vamos a cocinar, a comer y vamos a hablar de la soya. Y aunque mucho se ha dicho de esta semilla, que engorda, que produce cáncer, en fin, nada está comprobado. Eso sí, los beneficios manifiestan los nutricionistas son varios. La fibra que viene en la soya es una fibra que nosotros llamamos de tipo soluble. ¿Qué hace esta? Cuando llega al intestino, captura ciertos nutrientes y no los deja absorber. Y por ejemplo, ¿qué captura? Captura colesterol y captura azúcares. Entonces, para una persona, por ejemplo, que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular o que tiene riesgo de diabetes, o ya tiene cualquiera de las dos enfermedades, sería una opción porque le ayuda a disminuir los niveles en la sangre. Asimismo, disminuye los síntomas de la menopausia y puede ayudar en el control del...